El director general del sistema penitenciario, Luis Rodolfo Escobar, indicó que más de un noventa por ciento de los privados de libertad del centro carcelario Pavoncito, ubicado en Fraijanes, buscan programas de rehabilitación o ser partícipes de fuentes de empleo que les permita aplicar a la redención de pena. Según los relatores con los que hemos podido platicar y en algunos de los centros de privación de libertad como Pavoncito, pues he tenido la oportunidad de hablar con la población completa, verdad, sin el ánimo o sin la cuestión de poder correr peligro. Entonces yo le podría decir que en más de un noventa por ciento de estas personas están dispuestas a buscar algún programa de rehabilitación o bien ser partícipes de una fuente de empleo, ya que sí desean ser partícipes de esta redención y posterior a eso, pues su reinserción a la sociedad. Son las personas que están trabajando muy duro en el área de textiles y le podría decir que esto me han manifestado, de que pues han estado muy arrepentidos de lo que ha pasado, sin embargo han tratado de olvidarlo utilizando o trabajando ocho horas diarias, que es lo que más o menos trabaja una persona, una persona que está dentro de un centro de privación de libertad como cantel.